Música 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 Están contentos los muchachos, están contentos los muchachos Buen día para bromear con eso hoy Música Allá tenemos Los Washington Bridge parecen ballenas ellos ya, oye excelente día para eso hay mucho ahí mira Pase un pececito de lejos, miren. Más de veinte hay. Está como la cucaracha. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Híjole. Bárbaro. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Más de veinte hay. Están en sus aguas como dicen. Más de veinte. Más de veinte. Y de aquel lado. New Jersey. Excelente está el día hoy. Muy bueno para eso. Diríamos que un show de. Y es que. Está bien. Está bien. ¡Muchas gracias! Coño, lleva su jeba ahí montadita en las bicicletas grandes Estamos en el parque de Riverside, la 158 y Riverside Pulsiani, por cierto Hoy está caliente, hoy está como 90, 95 No, 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 no Yo no sé siempre que he sido así Con nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Los que te exigen Que hablan de mí Y que te pinchan Y que es lo malo mami Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo soy, que hablan del rey, que es el fin de aquí, que es el maromá, baby, que digan lo que quieran de mí. ¡Vamos! 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 que digan lo que quieras de mí que digan lo que quieras de mí que tú crees que yo sé que tú hablas de mí y así quieres lo malo pa' mí que digan lo que quieras de mí que digan lo que quieras de mí que tú crees que yo sé que tú hablas de mí y así quieres lo malo pa' mí que digan lo que quieras de mí que digan lo que quieras de mí que tú crees que yo sé que tú hablas de mí que tú crees que yo sé que tú hablas de mí que tú hablas de mí que digan lo que quieras de mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!